Estamos a pocos días de celebrar la Nochebuena, pero ¿usted ya cuenta con un nacimiento en casa? En esta nota le mostraremos una variedad de nacimientos de diversos tamaños y modelos. Tome mucha atención que en esta nota sabrá cuánto le cuesta un nacimiento. Estamos valiendo nacimientos, son los misterios y tenemos en tres tipos de material, en cerámica, en pasta fina y en bañado con resina. ¿Cuál es el de cerámica? Estos son los de pasta fina, que están en oferta con casa y todo, estamos ofreciendo hasta 55, hasta 50 soles. Esto igual, 65, hasta 60 soles, digamos. Acá tengo de cerámica fina con ojos de cristal. ¿Y a qué precio están saliendo? Este está a 160, todas las imágenes tienen ojos de cristal. Tengo así bañado con resina, que le sale todo el juego completo de 12 piezas, le sale 95 soles. Y tengo así también cerámica de 6 centímetros, que le está costándole 260 soles. Y la casa es de madera, madera hecha, que nosotros mismos lo diseñamos. ¿Esta madera no se polilla? No, no, no se polilla, esto le dura y es bien resistente a comparación de estas casitas de acá. ¿Y estos nacimientos a qué precio están saliendo? Estos están saliendo a 65, con casa, sin casa, 40 soles. Y aquí en Mesa Redonda también podemos encontrar unos nacimientos novedosos, como podemos apreciar. Aquí no solo encontrará la Sagrada Familia, sino también esos animalitos que acompañan el nacimiento. Y hasta unos modernos zapatitos para nuestro niño Jesús. ¿Estas ofertas hasta cuándo van a estar? Nosotros los vamos a vender hasta el 24. Nacimiento de todos los tamaños y precio podrá encontrar aquí. Así que no duden en adquirir un nacimiento para celebrar la llegada del Salvador Jesucristo. Recuerde que más importante que los regalos o la cena navideña es recibir a Jesús en nuestros corazones.